... Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están, Mota? Excelente Sí, por lo visto Ahí Mota, querido, ¿cómo están? Bueno, gracias porque dije me voy a visitarte Sí Estamos por hablar de un tema muy especial que es una de mis locuras No es la cerveza en especial, pero es el gin Y qué mejor, y bueno, ahora esto que está acá atrás Siempre el recibimiento acá en Mota es único Permiso, vamos a hablar de esto Del gin, que tengo la curiosidad especialmente De ver cómo es una bebida, de dónde proviene Mota, querido, todo lindo Mirá, nuestro estilo es el London Dry Gin Es de estilo británico, de origen británico Es una destilación de enebro con coriandro Que es una destilación básica Bueno, acá te podemos, podés observar el equipo Bueno, este es el equipo Mota El equipo donde se fabrica el gin Donde se destila Donde se destila Exactamente, es una de las partes del proceso Bueno, contame un poquito Entonces, ¿esto es un producto que viene, un producto inglés? Es un producto inglés, sí Que se hace con enebro Ajá Nuestro gin es mucho más básico Pero se desarrolla en copas O sea, es un gin con una base de enebro y coriandro Y después en copas se agregan la parte cítrica Por ejemplo, si vos lo podés observar ahí Tenés un gin con limón y romero De naranja, de pepino Esas son las variables que estamos acá ofreciendo en el bar Bueno Yo conocí el gin hace muchísimos años En mi época de juventud Sí Y no es fácil No es fácil pasarte de esto porque tiene alcohol Pero yo me acuerdo que había una sola forma Que era el agua tónica y limón Si había o si no se lo tomaba así como Se lo tomaba así y era bravo Lo que yo veo ahora es que Vos le estás poniendo un poquito de Romero Romero Mirá, naranja No sabía que llevaba naranja Naranja, sí Limón, sí, sabía ¿Y esto? Pepino Pepino Ahora lo vas a probar Amén, está querido Le voy a preguntar a usted Que tiene mucho que ver la presentación con el sabor, ¿o no? Totalmente Totalmente ¿Por qué, Mota? Explícame Y primero que nada tenés que enfriar la copa con el hielo Ajá Después agregar el jean Luego los botánicos Y a partir de ahí le agregás el agua tónica Pero lo que te quiero decir es que la presentación abre el gusto Sí, 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 totalmente No, no, aparte No es lo mismo un vaso plástico que uno de vidrio Con la marca de Mota Claro Aparte el lugar también te da toda una sensación de que se hace hace muchos años Todo influye a todo Todo tiene que ver con el ambiente Exactamente Esto ni hablar No hay que tomar con el estómago vacío Jamás Y las proporciones Decime las proporciones porque yo probé de todo Y la última vez me encantó con mucho limón Con mucho limón Con más de lo que yo le ponía Y tiene que ver mucho con el paladar de cada uno Ajá Esa es la realidad Hay mucha gente que viene y dice Quiero un chín suave Otros que vienen y dicen Quiero algo fuerte Entonces Generalmente nos adaptamos al cliente Claro Se lo preguntamos Y le decimos ¿Cómo lo querés? Suave, fuerte Término medio Y a partir de ahí Lo hacemos Bueno El otro día yo te comentaba Mota que me sorprendió porque Salgo poco Realmente no salgo como antes Pero me voy a la vinoteca Y me encuentro con Con este producto Y este Y me llamó la atención El envase es hermoso Es muy lindo El envase es hermoso Y bueno Marcelo Cavalier Me dijo Esto lo fabrican acá en esquina De Mota No me diga No sabía No sabía realmente Y dije yo No, no voy a llevar todavía Primero quiero que Mota me explique El proceso Cómo es Siempre quise ser curioso Y que me diga el toque exacto Y mirá como me esperá Mota Yo acá voy a elegir De estos tres Que ya no estoy aguantando más La gana de probar Pero primero El señor tiene cara de conocedor También Te lo presento Te lo presento Yo le digo el Pela El Pela Que me hizo En la parte comercial Ah, mirá vos Y te lo paso así Y él te va a explicar Todos los canales de ventas Bueno Pela Tu nombre es Eduardo Eduardo Eduardo, ¿cómo estás? Todo bien Eduardo, contame Esto, ¿cómo fue Que lo conociste a Mota Primero? ¿Cómo fue Una sociedad Para que Para que esta cosa Pueda distribuirse En los hogares? Y lo conocí Acercándome a la fábrica Ajá A tomar una cerveza Empezó la amistad ahí Y él me ofreció Y me dijo la idea Para Emprender Hacer este emprendimiento Del jean artesanal ¿Vos ya lo hacía o no? No, no, no No, no Ajá Es muy nuevo Muy nuevo Para mí Yo creo que para Pablo Él ya tenía Pensado Hacer este emprendimiento Y ¿Qué es lo primero Que vos le dijiste a Mota Para que este producto O cómo lo alentaste Diciéndole que este producto Va a salir En realidad fue mutuo Ajá Fue mutuo el aliento Porque Él me dijo Mirá, esto No es tan difícil Hay que comprar Este La máquina La destiladora Que no debe ser nada barato Eh No No es No, como todas cosas Eso que Lo que estamos viendo ahí Que hoy luce Como una escenografía Y te da la curiosidad Más todavía Todo se hace un escenario Miren lo que es esto Miren lo que es aquello Mirá la caja como viene Volvemos a mostrar Bueno, ese es un Futuro emprendimiento igual Ajá Que Lo estamos por sacar Este Si Dios quiere En diciembre Una botellita De 500 centímetros cúbicos De jean La copa Ajá Y bueno Y Es como para Un obsequio Para el cumpleaños Ahora que se viene La fiesta Claro Entonces Estamos Tratando de sacar eso En diciembre Claro Se puede decir De que lo hacen O es secreto No, no es secreto ¿Cómo es motel? La realidad de un gin Base Es como la enebro Y coriandro Ese es el gin básico Ajá Después Se puede hacer También ginebra No solamente En euro Nosotros hacemos Un macerado En tambores De inoxidable Por 7 días Y a partir de ahí Hacemos la doble destilación Después Diluimos Eso es un gin Y estacionamos 10 días Tiene que estar Estacionado 10 días 10 días Sí Bueno Y a partir de ahí Lo podemos degustar Si no tenés El Para acompañar Para Digamos Para el El agua tónica Si no la tenés Sí ¿Con qué la podés acompañar? Con hielo Mucho hielo Oh Claro Va como un whisky Digamos Básicamente sí Mirá vos Pero es muy fuerte Es fuerte Esto tiene un 41% De alcohol ¿Cómo nace el alcohol Cuando se fabrica? ¿Por qué el alcohol? ¿Cómo es? ¿Por qué el alcohol? Bueno Nosotros lo hacemos En base a malta Se hace un macerado Después se fermenta A partir de ahí De la fermentación Total Se empieza a hacer Un destilado Y empieza a salir alcohol Y se hace un doble Destilado Para sacar un alcohol Que se llama etanol Y eso es perjudicial Para la salud Entonces se saca Ese etanol Y queda el alcohol puro A 96% Y a partir de ahí Empezamos a Hacer el macerado Con los botánicos Claro Mota Tengo que pedir Yo permiso O vos me vas a autorizar Para ir probando No, no Tenés que ir probando Tenés que ir probando Yo arrancaría Primero con el de naranja Después con el de limón Y por último El de pepino Bueno Voy a acomodar Mi cámara Para que se vea Se va a notar Se nota en la cara De alguien Cuando no le gusta Totalmente Entonces Permiso Vamos a acomodar La cámara Y voy a proceder A probar El gin Esto se llama Gin Tony O Gin Sí, sí Gin Tony Bueno Fabricado En lo de Cervecería Mota Hecho acá en esquina ¿Cómo luce esto? Por favor Bien Estoy Frente a Tres copas Que realmente Están muy bien Presentadas Mota Felicitaciones Por esto Tiene mucho que ver La presentación Entra todo por los ojos Cuando se vende algo Viste Los autos Pero bueno Esto no sé ¿Qué me recomiendas Primero Mota? Yo arrancaría Por naranja Luego por el de limón Y por último De pepino Bueno Permiso Permiso Yo soy muy del gin Le aclaro a la gente Que a mí me encanta El gin Tony Pero esto estoy viendo Que tiene una cosa distinta Vamos con el primero Ese tiene jugo de naranja Tiene también naranja Muy bueno ¿Y el segundo? Segundo es este De limón Limón El clásico El clásico Con una hojita De romero De romero De romero de la huerta Permiso Un poquito más suave Me pareció Será por el Por el limón ¿Y este? Pepino Con el Pepino Totalmente distinto Todos Los tres tienen Agua tónica Totalmente Bien La misma proporción De agua tónica Yo voy a probar Pero estoy probando Un rayito Que no mal interpreten Que cuando apago la cámara Yo voy a tomar esto No Estamos probando Permiso Avante Son tres sabores Bien marcados Bien distintos Si Lo noté bien Distinto a los tres Desde ya Muy bueno Riquísimo Debe ser uno De los mejores Tragos Para Que se yo Para mirar Una película O el pasar el verano El verano El día de calor Te morís de calor Venís acá Te tomás una copa de esta Si Es una bebida Extremadamente refrescante Si Totalmente Que bueno que están Esto fabricado en esquina Me di el gusto Cuando yo tengo algún antojo Me doy el gusto Y yo quería probar esto Quería probar esta Pero lo que no me esperaba Es que Mota Me espere con esto Así Con esta escenografía Muy bueno Muy bueno Lo felicito Y negro Te queríamos Agradecer Por siempre Estar presente En todos los emprendimientos Que tenemos Y no solamente Nosotros Sino que hay un montón De gente Que le hiciste Notas Y a partir de esa nota Repercutió mucho En las ventas Entonces te agradezco Por parte de todos Y además Regalarte una Un obsequio Muchísimas gracias hermano No no Y el deseo Es como siempre El deseo Esto también Venga con esto El escape La piscada Todo eso El deseo Como siempre De que te vaya De la mejor manera Un día Federico Me trajo acá Por primera vez Te acordás que yo te dije Tengo un deseo De que yo servirme La cerveza Y vos con esa Humildad Con todo el mundo Me hiciste pasar Metele Metele Me saqué ese gusto Quería saber de esto Y hoy mirá Así que Muy agradecido Mota Por favor Todo lo mejor Usted conoce mucho De número ¿No? Bastante Bastante Bueno Con esto Estuve bien ¿No? Estuve bien No, no, no No fingí absolutamente Nada Muy bueno el producto Recomendable Y esto me llevo De regalo No sé Hoy es viernes Hoy es viernes Pega, pega, pega Gracias por todo Y mucha suerte De nada Marito Gracias Gracias por ver un comentario Gracias por ver un comentario Dostante ¡Gracias por ver! ¡Gracias!